Erika Hernández, jugadora panameña, a quien le gusta bailar y dice que ama el fútbol, es la chispa del camerino y está viviendo un sueño que veía lejos, jugar un mundial de fútbol. Erika, de 23 años, abrió su casa AF para poder conocerla mejor, una niña que un día le dijo no a las Barbies y abrazó con fuerza el balón de fútbol. Yo siento que las niñas están muy felices por lo que ha pasado, muchas nos tienen como ídolas, se siente raro que digan ídolas, pero nos dicen así, que están muy contentas con nosotras, somos la inspiración, somos la inspiración, muchas nos dicen que quieren ser como nosotras cuando sean grandes, que también quieren luchar por ese sueño y así lo están haciendo las niñas. La futbolista anotó sus primeros tantos en la cancha del Puente Rojo. A menos de cinco minutos de su casa, ubicada en Samaria, sector 4, en el distrito San Miguelito, en la capital panameña. Ese camino mundialista comenzó con torneos en la calle por un envase de refrescos grande. Ahora, Erika suspira, sonríe y reconoce que están ansiosas por jugar el torneo, que su debut frente a Brasil, el 24 de julio próximo, será especial. Yo lo veo en carne propia, que ha sido muy difícil, pero la única manera es no rendirse, seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar del proceso, que no se rindan y luchan por sus sueños. Erika reveló que la tensión era alta antes del partido contra Paraguay, pero no era para menos, porque solo cuatro años atrás vieron como todo acabó en el repechaje ante Argentina. El fútbol le ha regalado a Erika muchas alegrías, le ha dado lecciones y algunas tristezas, pero esta chica de abundante cabellera atesora los lugares a los que ha viajado junto a su amigo el balón.